En el estado de Hidalgo se celebró un año más de la festividad de Festium Ominum Sanctorum, tradición cristiana que, implantada en la huasteca hidalguense, se transformó en Xantolo. En Xantolo, como cada año, recibió a miles de visitantes que, atraídos por una de las tradiciones más coloridas de la huasteca, recibe a vivos y muertos entre olor a flor de cempasúchil, danza, cantos típicos y platillos tradicionales, que son la delicia de todos. Xantolo, día de muertos en la huasteca, orgullo de los hidalguenses, gobierno del estado de Hidalgo, tierra de tradiciones.